hola chicos como estan les agradecemos a todos gamers y estamos una vez más en danos zombies survival y bueno continuemos con nuestra aventura del señor aquí en danos zombies pues con la cuestión de los raideos recuerde que estamos en constante porque estamos en busca de todos los recursos que necesitamos para subir las mesas yo sé que necesito los lingotes y esas vainas pero recuerde que yendo a estos refugios pues nos garantiza una aquí no garantizan muchas armas muchos objetos y muchas cosas me está comentando un suscriptor que hiciera en varios grupos de se muestran para no estar bajas y que va como este como el otro no los colocó de una vez y ya está por ejemplo lo que pasa es que si los colocó no descansan es el detalle es el gran detalle pero yo tengo esto aquí así y tengo este aquí así que aunque esté la aberración en el medio esto es otra aberración en la misma aberración pero incluso puedo crear un tercer grupo que contenga varios de estos solamente lo que hago es buscarlo que por ejemplo si no tenemos otro aquí será esto que tengo este grupo tan podrido me cambió para el segundo que me cambió por tercero y así esa es la facilidad de subir creo que es esta mesa que nos permite subir mejor dicho conseguir tres grupos bueno aquí ya lo puedes conseguir otro por colocan tres grupos más bueno aquí no te lo dice pero en sí siempre tiene aquí espacios de reserva para tener 25 espacios en la sede más 10 de reserva y para eso sirve esa mesa para colocar ese tipo de reserva o pestaña extra bueno mientras que la cuestión va nosotros nos llevamos dos armas más esto entonces aquí como tenemos al al aliado esté cansado ya saben cuál es este el capitán le ponemos una de esto en tal caso de que se complique la vaina lo usamos en este caso lo pondría aquí como emergencia en el grupo 1 y nos vamos que tengo con un hacha y una martillo más que suficiente no necesito hacer tanta tantas hachas ni tanta nada porque con una de esas esas puertas no son tan fuertes en el nivel 1 claro está si se nos complica pues y si nos jodimos tengo que comprarle al tipo de allá pero no es lo que quiero ok vamos aquí nos vamos con la bicicleta ya saben que es reparadita y todo como el butcher me llevo 7 porque no hay muchos cofres de nivel 2 si no más es cofre nivel 1 cuando se creo que son 6 cofres que no debería fallar los 6 si fallo una vez pues si no falla pues tendría 6 más ok todo tranquilo todos no se desesperen denle tranquilito vamos entonces quitamos el letrero porque no nos vean la cara de pajú y le veamos aquí pero no estamos raro ay que pasó aquí no no maldita sea no tenemos datos pues mi dato ya va qué pasó bueno entramos aquí está se me cayó la nes en plena proceso de De raideo Que arrecho, que mala suerte Oh, en cuantos minutos me quitó Dos Mierda, dos minutos, bueno, ahí vamos Vamos pues Ahí está, este nos está esperando Se volvió a cargar, que arrecho Se mueve el letrero Vamos pa'lante Lo pegamos aquí Repete, repete, se peguen los dos Me interesa que se peguen los dos Eso, hasta que me pegué a mí Vamos a limpiar rápido aquí No te rompas mi amor, preciosa Listo, bien, 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 bien Volvemos pa'ca Listo, pa' arriba No había nada de ese lado, rompemos aquí Venga, me tocó un Me tocó una vaina Full deck Como esto Coño, yo he quedado hablando No, que no me toca Mierda, me tocó una buena Una buena Sé que no tengo yo El Coño, tengo que romper aquí No Aquí Ay No sean malos perros Listo Lo metemos Abrimos Coño, no te rompas No necesito que te rompas Que el Ray 2 fue Verga Ok, vamos pa'lá Bien, coño Quería pegarme la vaina Es No Ni esta pila Porque el muñeco se va como pa' los lados Se murió Ramón Rompemos aquí Uy, su madre Uy, su madre Uy, su madre Como tú quieras, perro Como tú quieras Listo Doble veneno Por la jeta Bien Bien, bien, bien Bien Vamos bien Yo creo que ya vamos súper bien La puerta está en la esquina Vemos aquí Listo Miren los perros Salimos 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 Miren Miren Eso Si me gusta Si me gusta Estamos aquí Listo 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 el pollo Vámonos pa'lante Rápido Aquí no hay nada Pero Hay una entrada Por aquí Si me voy derechito No me pasa nada Más peligroso No puede ser Mierda Y le sigue pegando la torreta Dios Y le Cambiamos Porque te he dicho Le pegue a la torreta Listo Aquí vemos que La entrada está en la esquina El matillo Como que no va a rendir mucho Así siempre Me pasa esas vainas Es que no me traigo La vaina Le tocan como 700 pared Para acá Aquí tenemos otra Y Esto no tiene pared Digo Esto no tiene Vamos a romperle Las puertas Que se han Este me está pegando Porque es un rolo Loco Perro Desgraciado Parido Menos que no rompe allá Ay había una puerta Si había una Pero Ay mira Me tocó dos plaquitas Nice 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 Uy Joder ¿Qué pasa aquí? Le damos aquí Nos metemos aquí Le damos aquí Pasamos todos los cuadrados Uno Dos Tres Montamos esto para allá Esto para allá Esto si me sirve Esto Esto No Bueno En si Esto Y ya está Seguimos Aquí estaba la otra Eso Eh ¿Qué más? Aquí hay otra puerta Creo que está aquí Si no me veo Está aquí Voy a abrirla Por el otro lado Sale más rentable Dígalo Abrirla por aquí Joder La habéis abierto Por el otro lado Y me he ganado La Tan fastidioso No 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 Aquí me hacía falta El de fuego Dígalo Coño Lo que pasa Es que si rompo aquí Me quedo sin martillo Bueno No me quedo Mierda Creo que no Mierda No puede ser Esto Esto es una mentira Esto es una mentira No puede ser Coño Me dice que tengo un martillo piedrero Y no sé qué pasó Mira Este pegándole La vaina esa Ah Bueno Ese martillo Esto no va a poder No puede ser Mierda Coño Que dejé Al tipo Pégale al muerto Qué rechevero Bueno Está pegando A la candela El de hielo Está haciendo su trabajo Sus Verga Me queda Qué bola Va a tener que comprarme un martillo Ah no Estos son hachas A otra A otra Serios Coño Que no Mira Ven No lo marca Algo de mierda Lo que me falta es que este bicho sea de hacha Coño Coño que no sea de que sea de hacha por favor Bueno págale al tipo de arriba Lice Ay gracias Maldada mierda Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis No Mierda El pañal está metiendo el chaparro a todo ese equipo Loco A todito Le está metiendo el chaparro Bueno Aquí me dio una bichita ¿No? ¿Dónde está? Me la da aquí ¿No? Me la da aquí Me la da aquí Creo que me la da aquí ¿No? Sí Bueno está listo Estoy Coño que le he cagado Porque me Me salió aquí Ah pero ahí es como una bolsa ¿Qué es eso? Vamos a recoger las cuchillas que caerán por ahí Y ya Porque lo que está aquí Bueno Sube, sube, sube Eso A ver si no da tiempo ¿Cuál fue la primera? Esta No La que tenía la cuchilla sería Esta ¿No? No Tenía el carboncito Este Esta es la cuchilla Cuchilla Esta Y esto Creo que es lo que me puedo llevar bien así Así porque lo demás Aquí Aquí Hay otro cofre Aquí En tal caso Y man ¡Eh! Nos fuimos Aquí no hay más nada que buscar señores Vámonos Vámonos Está bien Verga Ahí no me revienta el martillo No quería que me reventara el martillo ¡Uy! Me fui ¿Qué tal? Fino Cachete Cachete Todo perfecto Ok Con eso tendríamos Sacando cuenta Eh Mira Me salve el martillo De suerte Entonces sacamos Si sacamos cuenta Por ejemplo Aquí Tenemos Eh Yendo a la bicicleta Así Si es mejor Cuatro cuadros De veinte Creo que son Eh Siete cuchillas Una pistola de esta Que también está buena Tres herramientas Y tres de estas Eh Un rifle Una pechera Garco Este Este Carboncito Y listo Sencillo Pues No hubo tanto Tanto rollo En ese En ese Ese aspecto Porque al final No No hubo No hubo Gran dificultad Pero está bien Digo que está bien Porque Para lo que Me había tocado Últimamente Y que Y que se me quedó Buggeado El juego Exactamente Cuando iba a iniciar El raider O sea Que se me cayó El internet No sé si fue en el juego Yo se puse Puse el El Datos Y al colocar Datos Tampoco se conectó O sea Que fue el juego Exactamente En ese instante Que se Que se cayó Para la verga O sea Tú dices Miércoles No puede ser No puede ser Bueno aquí Creo Que Si podemos Canjearla O sea Tengo cuatro De estas Ok Pero aquí Me están viniendo Solo tres Creo que puedo Comprar las botellas Uno Dos Tres Cuatro Y una de diez No No menos De diez no Pero por lo menos Sacamos ochenta Veinte Según los ochenta Creo que tenemos Los novecientos Para lanzar otro tiro No sé si lanzarlo De una vez O esperar el evento De la muñeca Bueno pero como Estamos sacando Bastantes Bichitas de estas Entonces estamos A ganador ahí Tenemos cuatro espacios Hablamos con Kira Y compramos Las tres botellas Listo Y este no nos vende más Porque nos faltaría Una de estas Vamos a ver Las botellitas Ya saben Lo que estamos haciendo Reuniendo las botellas Más la que tengamos Se se va acumulando Como Mire que cero Cero recibido ¿Qué es eso? ¿Viste? No me dio nada Se buggeó Ata fui Que cero recibida ¿Será que no me dio? A ver Me tuvo que haber dado Bueno se nos cansó El personaje A cual subir Vamos a subir El de fuego Este que está Un poquito Está un poquito Ahí amistoso Con nosotros Y que nos sirve Porque coño Lo he usado Y me ha caído De maravilla Voy a poner Esta loca aquí Mientras Este Es que lo saco Porque Así se descansan Porque es que No sé si en los otros grupos Descansan No estoy seguro Pero si no está en el grupo Obviamente descansan Tengo entendido Ok Ya tenemos entonces Todo ¿Cuánto sacamos? ¿En quién lo que es De la bichita? Pues 938 En tal caso Como no puedo poner 10 Vamos a eliminar uno Que siempre eliminamos uno Lamentablemente Siempre se va uno El pobre siempre se va Yo no entiendo Porque este Es que no ha subido El nivel Vamos a sacarlo Otra vez Pobre señor Mierda Podemos lanzarle una No vamos Vamos a despedirlo Vamos a despedirlo así Lo despedimos No importa que no me dé La cuarta ¿Qué pasa? Que si en esta ronda Me sale Una de las buenas O un repetido Tengo para subirle Una estrella Y eso sería lo bueno A ver A ver A ver Malo 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 Que no puede ser Que me salió Pura basura Dios Que horrible Me faltaron Dos Bueno Nada Que vamos a hacer Muchachos Así que se juega Esto A la suerte Me parece No No me dio Gran cosa Porque por lo menos Esto dicho Lo que pasa es que No es que no me dio Gran cosa Es que no los puedo subir Porque si yo los tuviera Por ejemplo Yo los tengo aquí Le pongo una estrella Y los sube nivel Me sirve para abrir los cofres Pero como no tengo espacio Por si me sale otra Otra cuestión Entonces coño No puedo hacer nada Esto es lo que yo hago Siempre Subo uno Despido el otro Subo uno Este no lo puedo subir Lo despido Subo este Lo despido Lo despido Porque no tengo Subo este Lo despido Esta la subo Lo vuelvo a subir La puedo volver a subir Pero me va a quedar Sin una Donde Donde yo veo Cuantas medalla De 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 nivel 3 Tengo Nivel 4 Perdón Eso tiene que ser Por aquí arriba A ver Tengo esta Pero de nivel 4 Tengo otro Lo que pasa es que Como no tengo Ah Nivel 4 Tengo este Para ver Este Este Y lo voy a subir Me pide Ah Ya tengo los nivel 4 La frontalidad Que me saliera Dos veces Ese Para poder Subirlo Bueno nada Despedimos esta Ya está Y listo Ya tendríamos Otro espacio Para 10 Más Bueno muchachos Espero que les haya gustado Olvidar el enlace Suscribirse Si no se han suscrito Comenten Compartan Acuérdense Que estamos haciendo Este proceso Para conseguir Los otros Bichos ¿Cuántos tenemos aquí? Si le damos aquí Tendríamos 46 Cuando yo tenga Los 60 Que son 20 aquí 20 aquí 20 aquí Ok Aunque cada uno Me pide 20 Subiría las 3 Y así Tendría Por lo menos Este 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 Esta me da Más Rápido El que me da Más 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 Botella Porque Este Ya sabe Que estamos Esperando Un pelo Para poder Subir Esto Bueno Conseguir Esto Que en si No voy a subir Esta En si Me decidí Para no estar Eliminando Tantos Bichos Subir Esto Y ya Tendríamos 35 Espacios Que nada Les un gran Saludazo Y hasta luego